El tiempo que podemos permanecer sin dormir entre 10 y 11 días El tiempo que podemos permanecer sin dormir, un estudio publicado en la revista Científico Americano, revela cuánto podemos permanecer sin dormir. Randy Garner, en 1965, tenía una tarea para la Feria de Ciencias de la Escuela y se mantuvo despierto por 264 horas, 11 días y alcanzó el récord Guinness. Otras investigaciones y experimentos han logrado resultados similares, con participantes que se han mantenido despiertos en el entorno de los 10 días. Los sujetos se recuperan normalmente tras una o dos noches de sueño reparador. En ninguno de los casos se observaron problemas médicos, fisiológicos, neurológicos o psiquiátricos de gravedad en los participantes. Sin embargo, la privación del sueño sí tiene importantes efectos en procesos mentales, con una disminución creciente de la concentración y la motivación, y hasta alteraciones de la percepción. La privación de sueño prolongada comienza a alterar los procesos mentales de una persona, al punto de que la condición de estar desperto se vuelve relativa. Este estado de vigilia se caracteriza muchas veces un estado de conciencia alterado, episodios de hipersomnia y la pérdida gradual de funciones cognitivas y motoras. El estudiante Randy Gordon estaba despierto al final de su experimento, pero carecía por completo de sus facultades cognitivas. Cabe notar, sin embargo, que no hay evidencia de que pueda darse una privación del sueño lo suficiente de prolongada para matar a una persona. Si uno no sufre ningún accidente, esencialmente comienza a quedarse dormido el cerebro, gradualmente, hasta llegar al sueño completo. Para Familiarmente, Atrián Barrios. 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 Gracias.